... Abrimos unos pasos en solo campo, estamos en San Nicolás, planta formuladora de agricultores, flores argentinos. Ingeniero Diego Viguitari, gracias por la invitación. Diego, un sueño que hace algunos años, junto a Luis Nardi, han emprendido y es una realidad. Aquí se está haciendo todo el producto que consume el productor con la marca de AF. Sí, sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir. La verdad que una excelente idea del Departamento de Marketing de convocarlos a todos ustedes para poder mostrarles, bueno, esto que es un orgullo para la cooperativa y que nos ha permitido dar un salto en lo que es la provisión de insumos hacia los productores. Y bueno, como bien decís, hoy por hoy tiene un nivel de producción realmente muy importante, no solo para los productores socios de la cooperativa, sino para terceras empresas. Y bueno, queremos mostrarlo porque es la mejor manera de que la gente lo pueda conocer y bueno, que llegue la mayor cantidad de gente y que sepan realmente la calidad y todo el esfuerzo que hay detrás y puedan confiar en los productos que fabricamos. Diego, sin enumerarlos, pero hoy AFA está cubriendo toda la expectativa toda la necesidad de insumos que tiene el productor, ¿tienen que hacer algo más? ¿Lo tienen proyectado? Sí, esto es muy dinámico. Hoy por hoy la mayoría de los activos genéricos o commodities que se fabrican en planta se utilizan de la producción, o sea, salen de la planta formuladora. Igual hoy tenemos aportes de terceras empresas que fabrican alguna especialidad o algún producto en particular, pero el mayor volumen que el productor utiliza se fabrica aquí en planta. Y como bien decís, la idea es ir sumando nuevos productos para poder complementar la paleta porque, bueno, la problemática de los que son los sistemas productivos va cambiando año a año y requiere sumar nuevas moléculas para atender a las soluciones. Diego, ¿cómo los trata esta coyuntura que tiene el país? De, bueno, dos tipos de cambio, problemas para importar, ¿eso lo ha afectado en la producción? Sí, sin duda, nos ha, de alguna manera, condicionado los arribos de algunos ingredientes activos que tenían que llegar y que, bueno, no lo han hecho en tiempo y forma, tanto para lo que es la producción de AFA como para la producción de terceras empresas que realizamos acá en la planta formuladora. Pero, bueno, es una variable más que se debe considerar y requiere un esfuerzo en lo que es la planificación adicional a lo que puede llegar a ser una normalidad. Y, bueno, gracias a Dios hemos podido cumplimentar las necesidades, la demanda de nuestros asociados y, bueno, no hemos, en ese sentido, creo que hemos podido cubrir las expectativas y llegar en tiempo y forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!